La Comisión de Asuntos Económicos de la Catedral de San Isidro de El General sigue trabajando en mejoras para este templo. Recientemente se terminó un proyecto de quitar unos hongos en las paredes del mismo. En esos trabajos se invirtieron alrededor de 7 millones de colones. Ahora esperan iniciar, antes de que se concluya el año, el cambio al cielo raso, un proyecto más grande y necesario. A pesar de toda la situación que tenemos económica, no podemos descuidar, ¿verdad? O sea, siempre el darle mantenimiento a esta estructura es muy importante, muy importante. Ahora teníamos un problema de hongos acá en las paredes y entonces tuvimos que lijarle un metro veinte de altura en redondo a nivel interno de la catedral y picarle hasta muy buen trabajo profundo, quitarle todo lo que estaba mal y empezar a sanearle con algunos químicos y todo lo que nos lleva a eso para que ya la vayamos justamente terminando. Hoy tenemos justamente acá un grupo de personas colaboradores que nos vienen ya a ayudar a limpiarla y luego pues tenemos pendiente el próximo jueves una reunioncita para ver si antes de que termine el año empezamos con el tema del cielo raso. Se hicieron estudios y se determinó que la estructura está en muy mal estado. Para esta hora se espera una inversión de 75 millones de colones. Ya llegó a su fin, ¿verdad? Ya se le hizo un pequeñísimo estudio y una vez nos dijeron, no, ya este está, llegó a su final, entonces hay que cambiarlo. Ya tenemos la empresa que nos va a ayudar. Ahora estamos ya a últimos detalles para salir. Tal vez el detalle para el cielo raso, como es la catedral, tenemos que contar con el SIDA, el Consejo de Asuntos Económicos Dios es Sano y por supuesto que con el SIDA de Monseñor. Eso sí, los recursos completos aún no los tienen. Es un proyecto grande. Hace dos años habíamos conseguido las donaciones, porque esto lo estamos haciendo con donaciones. Por todo lo de la pandemia, pues tuvimos que pararlo, aguantarlo, no lo hemos pensado, pero sí tenemos como un 80% de los gastos, de la inversión que lleva. ¿Cuánto costaría el cambio en el cielo raso? Debe estar constando ahorita por ahí de 75 millones de colones, ¿verdad? Porque el dólar se nos subió muchísimo y ahora todos valen muchísimo y entonces por ahí un poco más, poco menos. Bueno, ¿y ya se habían hecho cuantos a los costados del cielo raso? Sí, ya habíamos hecho aquí los corales y le hicimos un cambio, sin embargo, ya para aquí arriba ese mismo material no nos sirve porque es muy pesado, ¿verdad? Y entonces de acuerdo a la estructura hay que buscarlo un poco más liviano. En la parte alta no hay electricidad y la idea es colocar unas luces especiales. Es que en este momento arriba no hay electricidad, si Dios quiere que lleguemos ahí va a haber un diseño bonito que incluye luces, luces que queremos que quede una cruz suspendida arriba en el cielo raso y que vaya forrada en luces. Ah, bueno, o sea, es un modelo más moderno. Sí, sí, pues también es modernizarla un poquito sin que nos vaya a perder la figura de la catedral. Así que esperan que en este 2021 ahora sí se comience este proyecto. Gracias.